Música Muy queridos amigos y amigas, qué bueno estar de nuevo unidos. Y todos nos vamos a nutrir de la palabra del Señor, pan de vida, que precisamente hoy, en el Evangelio de San Marcos, nos hace una narración dramática y de grandes enseñanzas. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cierto día, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era permitido tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar y le juró, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, pues pide la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Los discípulos al enterarse fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Narración maravillosa que da luz a muchas muertes. Casi todos los fines de semana se reproduce este Evangelio. Sí, en aquellas fiestas donde la comida, el licor, la danza abundan y por lo tanto los deseos a veces maléficos se disparan y donde entonces se producen sin razones, se pierde la razón y casi siempre se termina muchas veces en muertes, en violencias, en heridos, en actos que se lamentan años, días después. Este Evangelio es de una actualidad inmensa. Nos enseña en primer lugar que cuando la persona humana pierde su cordura puede llegar a los actos más ominosos de la vida y sobre todo nos enseña que debemos cuidarnos para que el licor, para que aquellos estados de euforia no vayan a terminar en tragedias como termina este Evangelio llevando la cabeza de un hombre bueno, santo Juan el Bautista que ha terminado precisamente por los deseos crueles de la lascivia del licor de la falta de cordura. Señor, enséñanos a ser alegres pero sin exageraciones. Enséñanos a tener cordura, a hacer fiestas pero con el estilo verdaderamente humano, el verdadero sentido cristiano de la vida. que sepamos reír y hacer reír, convivir y gozar pero sin herir a nadie, sin matar a nadie, sin tener que terminar en violencias que traen tanto dolor. Señor Jesús, manténnos unidos, que en esta pandemia en que estamos un poco encerrados en los hogares, sepamos convivir, que no vayamos a caer en tragedias, en peleas, en violencias, sino que vivamos todos tu amor, tu gracia, tu perdón y tu gracia. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.